Música Música Hoy puse en línea sentir más dolor En lágrimas deshecha mi alma está Oh Dios, torna mi amor Porque es morir, porque es morir Oh Dios, torna mi amor Oh Dios, torna mi amor Oh Dios, torna mi amor Ay, majo de mi vida, bueno, tú no has muerto ¿Acaso yo existiese si fuera eso cierto? Oh Dios, torna mi amor Música 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 Música